Hoy es la conmemoración de la soberanía nacional, 24 de noviembre. Y, oh casualidad, hoy cumpliendo esa misión de proteger la soberanía nacional, tenemos 44 submarinistas desaparecidos. Y en honor a ello, venimos a hacer esta presentación. ¿Cuál es el mensaje que quieren darle a la sociedad pampeana con esta presencia que están realizando acá? En realidad son dos mensajes. Uno es rescatar, que somos argentinos, que somos dueños de todo el territorio argentino, inclusive la plataforma submarina. Rescatarlo todo el tiempo y tenemos que repetirlo y que sea permanente esto. Y la segunda es que nosotros estamos reclamando desde hace casi 36 años el reconocimiento moral histórico a soldaditos que estuvimos cumpliendo tareas de guerra en la época del 82. Y que aún no estamos reconocidos. Ni por el ente nacional, ni por el ente provincial. ¿Cuál es el pedido que están realizando ustedes acá de reconocimiento? Es un reconocimiento moral histórico, no oneroso. Es una medalla recordatoria con un diploma y el derecho a los desfilos cívicos militares que jamás nos permiten desfilar. No podemos desfilar atrás de nuestros héroes, ni con los militares, porque no nos reconocen. No podemos, no podemos desfilar.